La candidata conservadora Noemí Zanin dice que ha sido víctima de una paradoja. Cuando la querían de fórmula vicepresidencial, le decían que no había una líder como ella y cuando se lanzó a la presidencia, ahí sí le cayeron encima. Una muestra más sostiene del machismo en este país. Sin embargo, ella explica cómo pretende gobernar igual con hombres y con mujeres. Y le cuenta a Gustavo Gómez que ha recibido visitas de asesoras de mujeres con liderazgo en el continente como las asesoras de Hillary Clinton y de la candidata presidencial de Brasil, Dilma Rousseff. Noemí explica más en detalle algunas de sus propuestas y destaca sus propios atributos, los de ella, Clara. Gustavo Gómez entra al radar. Doctora Noemí, bienvenida al radar del Canal Caracol. Muchas gracias, buenas noches. A usted muy amable por estar con nosotros y dedicarnos este tiempo en una semana muy movida que es la que viene después del cierre de campaña. Este es un país que está lleno de hombres y es un país que es machista, aunque todavía no quiera reconocerlo. ¿Cómo le fue a usted, mujer metida a la política en grandes ligas en el país? ¿Cómo se sintió con la gente? Pues yo creo que la gente está queriendo inclusión, que no haya discriminación. Ha sido difícil porque es curiosísimo. Personas que me han ofrecido muchas veces la vicepresidencia y que resulto la mejor, la líder más importante de Colombia. Cuando ya me ven, para la presidencia ya hay... ¿Qué piensan dos veces? Pero es que las mujeres hemos dado muchos resultados en todos los países donde están ejerciendo la presidencia. Yo creo que nos llegó la hora a las mujeres. Usted habla con algunas de esas mujeres, les ha pedido consejo, algunas de esas mujeres que ya tuvieron el poder, les ha dicho, mire, yo me le enfrento a esto en Colombia. Denle un consejo, cuénteme, ¿cómo es la cosa por ese lado? Pues mire, de la campaña de Hillary Clinton vinieron sus asesores a hablar conmigo, de la campaña de la candidata de Brasil han venido a hablar conmigo. Cuando Michelle Bachelet estuvo en la campaña también me preguntaban, es que hay muchas cosas inéditas y entonces pues apenas hay un aprendizaje. Ya en los hombres pues hay tanto camino avanzado. Pero la verdad es que yo creo que a Colombia ya le hace falta a las mujeres, sabemos administrar, sabemos gestionar, sabemos priorizar, hacemos milagros con los recursos, somos firmes porque es que a nadie le duele más la vida que a una mujer. Doctora Noemí, es clarísimo que en este país muchísimos hogares los sostienen las mujeres, mujeres trabajadoras, mujeres echadas para adelante que son las que se encargan de que todos progresemos aquí en Colombia. Esas mujeres necesitan empleo. ¿Ustedes va a dar empleo a ellas y a sus familias y a nosotros los hombres? Mire, todo el modelo de desarrollo nosotros le hemos orientado a la generación de trabajo y empleo. Entonces, por ejemplo, el TPP, nosotros a partir de la iniciativa de negocio que se tenga, de la iniciativa de emprendimiento, monte un restaurante, le damos el dinero, le damos el capital y la capacitación. Vamos a crear 500 mil empresas porque eso mismo se hizo con las empresas grandes de Colombia. Ahora se va a hacer con la empresa del joven, con la empresa de la madre cabeza de familia, del mototaxista que tenga una buena idea. El que tenga una buena idea, le damos capacitación si la necesita y dinero, capital para que la saque adelante. Cuatro o cinco años después devuelve el capital, que es que se genera ahí un millón trescientos millones. ¿Para que le quede a otra gente que viene atrás? Claro, exacto. Doctora Noemí. Infraestructura, un millón doscientos mil viviendas, una política agraria que le permita al campesino progresar. El modelo nuestro todo es trabajo y empleo. Yo no sé a qué horas dar subsidios se vuelve algo malo porque también el Estado tiene el derecho de ayudar a la gente. Pero a los pobres. Claro, claro. Pero hemos visto una situación bastante incómoda en los subsidios, no solamente de la parte estatal, sino en este tiempo de campaña de presionar un poquito a la gente de muchas regiones del país para que su voto se vea como un poquito coartado a recibir ese subsidio. ¿Le molestó a usted esto profundamente, no? Claro, los subsidios son pagos de una deuda social. Claro. Pero usted no le puede dar subsidios a los millonarios, a los que le sobra el dinero. Hay que darle subsidios a los pobres. Por ejemplo, Familias en Acción es una deuda social. Es una obligación que tenemos para que se nutran los niños y para garantizar su educación. Otra cosa que no se puede hacer es presionar a la gente para que vote pensando en la necesidad de un subsidio. ¿A usted le molestó mucho eso en campaña o no? Bueno, yo lo que estoy garantizando es que voy a defender los subsidios que el Partido Conservador creó. Y vamos a tener subsidios para mejoramiento y ampliación de la vivienda. Pero además es que yo peleo por el trabajo y el empleo porque, por ejemplo, quitarles el recargo de horas extras, ¿para qué sirvió? Para nada. Por eso lo devuelvo. Estoy defendiendo la estabilidad de los trabajadores. Estoy defendiendo que se acaben esas cooperativas que se burlan de las prestaciones y que le prolongan a una enfermera cada dos y tres meses el contrato, por años, burlándose de los derechos. Es que el trabajador también merece estabilidad y tranquilidad. Oye, hablando de dar empleo, ¿le va a dar empleo al general Freddy Padilla o no? Mire, nosotros tenemos que terminar esta guerra prolongada. Yo necesito un ministro de la Defensa que tenga las ventajas del civil y las ventajas del militar. El 7 de agosto lo nombraré ya como general retirado. Y vamos ahora sí a derrotar definitivamente el terrorismo. Porque tiene todo el conocimiento. Le vamos a devolver el fuero militar, a conseguir más cooperación internacional, a tener mejor inteligencia. Pero junto al tanque de guerra que vaya el tractor y una política agrícola que signifique de verdad que el campesino pueda progresar. Y vamos a atajar la criminalidad en las ciudades. Desde el principio, con el... Ahí le serviría a Naranjo mucho también, ¿o no? Claro, el Ministerio de la Seguridad Ciudadana, que es con la policía, pero con tecnología, con justicia, que el que la hace la pague. Con deporte, cultura, cena, biblioteca, rehabilitación para los adictos. Veo que va a tener mucha gente en Everfit. Es que mire, nosotros tenemos que terminar de dar este paso. Los derechos humanos, yo no tengo problema con los derechos humanos, los vamos a defender. Pero hay que aprovechar toda la experiencia de un militar, toda esa capacidad que tiene, darles todo el apoyo. Es que en Colombia somos ingratos con la fuerza pública, inclusive con los retirados. Y nosotros tenemos que evitar que esta criminalidad en las ciudades continúe. Ponerle el freno a tiempo, no que nos pase como con el terrorismo y la guerrilla 50 años. Doctora Noemí, la empresa privada, que es generadora de empleo, está pasando por una situación muy difícil en Venezuela con lo que está haciendo el presidente Chávez. A usted le va a tocar, como presidente de Colombia, lidiar un poco con Chávez, que es una persona bien complicada y bien difícil. ¿Está preparada? Bueno, creo que no hay nadie más preparado que yo en materia internacional. Venezuela y Ecuador van a ser parte de la solución y no parte del problema. La habilidad que yo tengo, el conocimiento. Mire, parte de la solución de los empleos, 500 mil empleos, se afectaron por el tema con Venezuela y con Ecuador. Con mucha firmeza, pero igual que hicieron España y Francia, que vivían como perros y gatos, hasta que se pusieron de acuerdo en la lucha contra el terrorismo que conviene, obviamente, a todos nuestros países. Yo voy a regularizar las relaciones y voy a conseguir que todos esos empleos que se hayan perdido, que son 500 mil, repito, vuelvan otra vez, que la inversión, a construir confianza. Es que la criminalidad nos hace daño a todos. Yo soy la antípoda, yo pienso totalmente distinto en política y en economía que el presidente Chávez, pero los venezolanos escogen y nosotros escogemos. Espero que a mí. Yo sé su enorme cariño por el presidente Uribe y muchos colombianos admiran la gestión del presidente Uribe, pero quiero plantearle una cosa que ha sido un lunar en estas últimas semanas, que a mucha gente le ha dolido y le ha molestado y es el exceso de nombramientos, de compromiso de gasto para vigencias futuras que podrían ser las que usted necesite cuando sea presidente, de gente en las embajadas. ¿Le molestó a usted? ¿Le ha parecido un delicado esa última parte del gobierno Uribe en esos dos temas específicos? Mire, el presidente tiene que gobernar hasta el 7 de agosto y nosotros no podemos atajar muchas de las contrataciones porque es que el país no tiene infraestructura. Nosotros necesitamos carreteras, nosotros necesitamos puertos, aeropuertos, pero es muy riesgoso estas contrataciones. Nosotros creemos que se necesita transparencia, que no se puede tampoco comprometer todo el futuro y los nombramientos en las embajadas son muy delicados al final. Es muy importante consultar. Yo me acuerdo que en España hubo mucha molestia cuando nombraron un embajador al final de un gobierno y presentó credenciales y lo quitaron a los 15 días. El gobierno se siente un poco poblado, el gobierno es el que le mandan a ese embajador. Depende con la delicadeza que se hable, yo creo que eso hay que hablarlo con el presidente, presidenta electa, con los gobiernos de destino, son temas delicados que hay que manejar. ¿Con usted habrá TLC y extradición? La extradición es una herramienta que tenemos que mantener, es lo único a que le tienen miedo a los mafiosos, los paramilitares y los terroristas. Y además para los delitos transnacionales se necesita, es parte de los instrumentos y de los tratados internacionales. Y se ha dicho ni... ¿TLC? TLC necesitamos. Yo espero que como Michelle Bachelet, que firmó 29 acuerdos de TLC, eso trae comercio, podemos vender nuestros productos, traer inversión, que eso es trabajo y empleo, saber negociar bien. Porque lo que pasó con el tema lechero, 400 mil familias, en grave riesgo de no tener trabajo ni forma de sostenerse. No, tenemos que ser muy duros en las negociaciones, pero yo sí, con China, con Canadá, con India, con Estados Unidos ya tengo conversaciones adelantadas. Me parece muy injusto que no se haya hecho con el presidente Uribe. ¿Pero le hicieron promesas ya que van a cumplirnos? Lo vamos a sacar adelante. Muy bien. Tenemos que seguir trabajando por los derechos humanos, luchar para que no nos maten un sindicalista. Es que, bueno, eso es lo que nosotros necesitamos en el país, el respeto por la vida. Mira, comenzamos la entrevista hablando de un país machista y de cómo le había ido usted en campaña con tantos hombres y con tanta presión en las regiones. Lo que le voy a decir no es machista, ni mucho menos. Es caballeroso. Usted es una mujer muy bonita y está muy linda. ¿Le echaron muchos piropos en provincia o no? No, me faltaron muchos. ¿Cómo así? Esto ha sido muy duro, esta campaña. Mira, a los 60 años que yo tengo, pues lo único que le importa a uno es poder resolver los problemas de la gente. Yo tengo una experiencia en lo internacional. He construido, he creado muchas empresas. Siempre he dado resultados comprobados. No he tenido nunca una tacha de transparencia ni en problemas de corrupción. Le deseo muchísima suerte en las elecciones y que exista una amplísima y grande probabilidad de que por primera vez tengamos una primera dama, pero primera a primera de verdad y no primera al lado de un caballero. Mucha suerte, doctora Noemí, y sigue metida en el radar. No la vamos a perder de vista. Muchas gracias. Que esté muy bien. Mil gracias. Que Dios nos ayude y que usted me ayude con los votos.